... Se van a destinar más de 80 millones de euros a renovar los medios aéreos de extinción de incendios forestales del Plan Infocam. Nosotros estamos en estos momentos preparando una nueva licitación que queremos sacar a lo largo del año 2024, licitación de algo más de 80 millones de euros en medios aéreos que queremos poner en marcha, teniendo en cuenta que los actuales medios aéreos están programados para su finalización en el año 2025, nos cuestan aproximadamente 12,7 millones de euros anuales y estamos hablando de que la licitación que sacamos en el año 2020 llevó un montante de algo más de 70 millones de euros. Habrá 29 aeronaves durante la campaña de extinción de incendios forestales. Elegir en este caso a Castilla-La Mancha como ejemplo de comunidad autónoma que en su sistema de extinción de incendios tiene los mejores helicópteros posibles para poder acometer las campañas de extinción de incendios. En este caso hemos visto a un helicóptero tipo Koala, que es el que utilizamos como helicóptero ligero dentro de los 20 helicópteros que tenemos disponibles en la campaña de extinción de incendios. Además tenemos dos superpumas que son los que permiten tener la carga y la capacidad necesaria para desplazar a nuestros equipos y además contamos también con medios aéreos, aviones tanto anfibios como un toma en tierra. La consejera ha recordado que en la última feria internacional de aviación que se celebra por primera vez en España, un helicóptero del plan Infocamp ha sido elegido para protagonizar una demostración práctica que se ha podido seguir en tiempo real con un simulacro de actuación frente a los incendios forestales que ha tenido lugar en el Cor de Toledo. El Gobierno de Castilla-La Mancha declara de interés regional el proyecto de singular interés del Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica de Albacete. El consejero de Fomento destacaba que se trata de un proyecto que supondrá la inversión cercana a los 70 millones de euros. Estamos hablando de un proyecto que supondrá la inversión de alrededor de 70 millones de euros, que podrá crear casi 400 puestos de trabajo directos, una inversión y un proyecto que consiste en un centro donde se van a poder prestar servicios sociosanitarios en el ámbito de las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas y de salud mental a pacientes en régimen de alojamiento y manutención que necesiten de procesos de rehabilitación y recuperación integral de manera multidisciplinar y además con una alta especialización en la ciudad de Albacete. Asimismo, Hernando ha puesto en valor que se engloba dentro de la estrategia que el Gobierno regional tiene para traer puestos de trabajo. Este proyecto, además, quiero que sepan que se engloba dentro de la estrategia que el Gobierno del presidente Emiliano García Page tenemos para ser capaces de atraer, desarrollar y ejecutar grandes inversiones, grandes proyectos que generan una enorme riqueza, muchísimos puestos de trabajo y que es lo que nos permite el tener una comunidad autónoma como la nuestra en la que es muy evidente que aquí hay una alfombra roja para este tipo de grandes proyectos, de grandes inversores, de personas que se toman muy en serio el que no podemos estar quietos y que tenemos que ser capaces de plantear proyectos que ilusionan, que suponen vanguardia. Inaugurada la Semana de la Prevención de Incendios, que se va a desarrollar en Humancia de la Sagra, van a participar alrededor de 400 escolares. La presidenta de Diputación de Toledo ha destacado la importancia de la prevención y formación de los más pequeños para que se conviertan, a su vez, en educadores de su entorno familiar. La inmensa mayoría de los que se van a beneficiar de esta jornada van a ser la población infantil, van a pasar por aquí más de 400 niños de los colegios de aquí de Humancia, con una temática que vendrá tratando los temas de los detectores de humo y, sobre todo, también por la prevención del incendio en los hogares. Es muy habitual encontrarnos con noticias de niños, sobre todo, que se encuentran en casa sabiendo algún problema de cortocircuito y que se han producido incendios y no saben cómo tienen que manejar esa situación. Pues creo que es muy importante el que ellos puedan participar y el que se organicen actividades en ese sentido para que se sensibilicen y hoy los bomberos van a hacer una práctica con ellos. Tendrán varias actividades a lo largo de esta semana, tanto talleres como obras de teatro, pero sobre todo en los talleres ellos mismos podrán verificar y ver cómo tienen que actuar en una situación de emergencia. La Casa de Castilla-La Mancha en Madrid acumula ya más de 70 años desde su fundación en 1951 y sigue abierta al mundo a 100 metros de la Puerta del Sol, donde cada día continúa ofreciendo a castellano manchegos y madrileños una completa agenda de actividades. Las lecturas continuadas del Quijote, los homenajes a la Constitución, las jornadas de microhistoria, algunas conferencias realmente importantes. En fin, procuramos siempre tener ahí unos lazos de comunicación abiertos. Sí, la Casa está viva y abierta y efectivamente disponemos de unos pequeños espacios que prestamos a sus usos tanto a los artistas como a las iniciativas en general de Castilla-La Mancha. Tenemos un aula de derechos humanos, tenemos un aula de igualdad, tenemos un aula de puertas abiertas a América, tenemos un aula de escritoras, un club de escritoras actuales. Más allá de la programación, a lo largo de todo el curso, la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid no deja de convocar a sus paisanos con una oferta variada y que va más allá de la cultura. Y entre nuestras convocatorias podemos destacar la celebración del Día de la Mujer y el Día de la Poesía, que los concentramos de manera única en el mes de marzo, la lectura ininterrumpida del Quijote, en el que tenemos un tallercito además de lectura popular de obra cervantina. Nosotros convocamos entre los investigadores de Castilla-La Mancha un programa, que llamamos así, Jornada de Microhistoria, al cual se pueden presentar proyectos también en un amplio abanico, desde la etnografía, pasando por la historia, la biografía, la antropología, la sociología. Con su 75 aniversario en el punto de mira, su presidente ya dibuja lo que ha de ser la efeméride con dos premisas, reflexión y celebración. Creo que los 75 años es un momento importantísimo para parar, reflexionar y proyectar. Y la idea no es tanto ir a un acto institucional, que también se irá, iremos a un acto institucional de primerísimo nivel, pero la idea es durante un año trabajar conjuntamente entre todos este proceso. Y entonces yo creo que las casas regionales, en las metrópolis y en las grandes ciudades, estas casas regionales ligadas al territorio, tienen ahí un papel interesantísimo en tratar de mantener y de poner en valor continuamente los rasgos y los valores culturales de su propio territorio, de su propia idiosincrasia y de sus propias señas de identidad. Entonces creo que el 75 aniversario es un momento interesante para reflexionar sobre esto y para trabajar de cara al futuro, que yo lo veo prometedor. Según su máximo dirigente, que reivindica el concepto del opaleto como seña de identidad, la castellano-mancheguidad impregna desde hace décadas el centro y el sur de Madrid. En estas cuatro décadas el sentido de identidad ha crecido muchísimo y que realmente cualquier persona de cualquier territorio, de cualquier pueblito de Castilla-La Mancha se siente castellano-manchego por ley y manchego de corazón. Que La Mancha llega hasta la Plaza Mayor por la calle de Toledo y por la calle de Atocha. Sin perder ese concepto de lo paleto, que a mí me parece fundamental la posibilidad de poder ejercer de ello, porque paleto no es un término despectivo, es un término que define una situación, que define una forma de entender el mundo, de relación con la naturaleza. Si repasamos todos los meses los calendarios y las programaciones de las salas madrileñas, de los tratos madrileños, nos vamos a encontrar, no solo con algún espectáculo de autor castellano-manchego, sino con actores castellano-manchegos. José Fernando Sánchez, ilustre manchego, se atreve incluso con cuál es el plato más característico de nuestra gastronomía. Un plato manchego. Es imposible para mí decirte cuál es el plato manchego por excelencia. Es verdad que me gustan mucho las gachas. Este recurso cultural que desde hace 72 años reina en la madrileña calle de la Paz trabaja para garantizar que las señas de la región perduran en la capital de España. Unas 6.000 personas han visitado la Feria de Vino a Granel, que se ha celebrado en Ámsterdam y que en su viejísimo quinta edición ha superado las cifras prepandemias. En resumen, la edición de la feria, estamos alrededor de unos 6.000 visitas, 6.000 visitantes, 26 países productores, el 32% de la oferta mundial de vino a granel. Y bueno, resumiendo, las bodegas están muy contentas. Una feria en la que el periodista José Peñín ha detectado que los vinos que se presentan ya no son baratos, sino que está presente el alma de la potencia vinícola de cada país, junto con otras novedades como los envases en caja. Los vinos que se presentan ya no son vinos estos, vinos de pasto, de granel, de cisterna, de todo lo que hemos peyorativamente dado al vino barato. Aquí, evidentemente, el vino es la primera fase del ciclo de calidades. Asimismo, para el presidente de la Cooperativa de Progreso, la feria está yendo bien. En este caso, que hay más bodegas a nivel internacional, por lo que ha reconocido que se está haciendo negocio. Diría que la feria está yendo bastante bien. Nos ha sorprendido gratamente. El año pasado fue una feria menos activa. En esta ocasión, a pesar de que hay menos bodegas de mancha y menos bodegas españolas, sí que hay más bodegas a nivel internacional. Y se ven los pasillos llenos de gente y eso siempre es bueno. Una edición de esta feria que mira ya el año que viene, donde sus organizadores esperan poder repetir el éxito de este 2023 y que vuelvan a estar presentes. Como mínimo, 26 países productores de nuevo. Eurocaja Rural ha suscrito un convenio financiero con la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural para contribuir al desarrollo de los núcleos rurales de la comunidad autónoma, así como la ampliación y creación de empresas. El volumen de financiación contemplado en el convenio alcanza los 60 millones de euros y los beneficiarios del mismo podrán acogerse a múltiples modalidades de financiación. Un acuerdo que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre de 2024 y su objetivo es contribuir a que Recamder disponga de accesibilidad a crédito y herramientas financieras, productos y servicios adaptados a sus requerimientos. La arquitectura, la sostenibilidad, la historia y la gastronomía han unido sus fuerzas en la iniciativa Toledo, la ciudad del futuro, de la huerta a la mesa, a través de una exposición en la Cámara Bufa remachada en los fogones del chef Iván Cerdeño que pretende enseñar cómo todas estas disciplinas combinadas pueden mostrar el camino a la capital regional para, recordando su pasado, convertirse en una ciudad más sostenible y amable para sus habitantes en el futuro. Desde la huerta a la mesa, ahora mismo Toledo está capacitada para poder liderar el modelo o el ejemplo de ser una ciudad del futuro. Un concepto para el que Toledo está bien preparada y que puede afrontar desde la gastronomía trayendo de nuevo productos que fueron seña de identidad en el pasado. Pues tenemos la suerte de tener el río muy cerca, de tener los montes de Toledo, de tener, bueno, pues yo creo que las bases para poder crear ese concepto de la huerta a la mesa y poder recuperar esas recetas y esos productos, bueno, pues que han quedado un poco en el olvido. Investigaciones que pueden servir para recuperar los productos más auténticos de la ciudad, siempre con la vista fija en hacer que el casco histórico de Toledo sea un lugar en el que los toledanos quieran vivir. La ciudadanía puede tener vivir en la ciudad, que es lo que realmente queremos del consorcio, porque nuestro plan estratégico es que la gente joven pueda vivir en la ciudad con una filosofía de vida, con una ciudad mucho más amable. Un plan que busca hacer de Toledo una ciudad sostenible, recuperando además toda su esencia. Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones entrando desde el oeste, en general débiles, que se van a ir extendiendo hacia el este de forma más débil y ocasional, siendo poco probables en el sudeste de Albacete. Por la tarde continuarán los cielos nubosos en la comunidad, con posibilidad de algún chubasco débil, principalmente en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en ascenso debido a la nubosidad. Valores de 7 grados en Cuenca, 8 en Guadalajara, 9 en Toledo, 10 en Albacete y Ciudad Real. Las máximas con pocos cambios, un higieno ascenso. Valores de 17 en Albacete, 16 en Toledo, 15 en Ciudad Real, 14 en Guadalajara y 13 en Cuenca. Viento del suroeste con rachas moderadas. Teatro, manualidades, charlas y un viaje son algunas de las actividades de las segundas jornadas de la discapacidad organizadas por el Ayuntamiento de Miguel Esteban. Una semana con la que se persigue sensibilizar a la población sobre el mundo de la discapacidad. El Ayuntamiento de Miguel Esteban ha organizado las segundas jornadas de discapacidad en las que se van a desarrollar diferentes actividades para todos los públicos. Así, por ejemplo, los más pequeños del municipio han tenido la oportunidad de realizar diversas manualidades dirigidas por chavales con discapacidad. Acogieron la idea de muy buena manera y creemos que es bueno porque les hacemos partícipes de la actividad de hacer unas pulseras manuales del grupo de discapacitados. La verdad es que estamos muy contentos y los niños ilusionados. Una actividad que ha tenido una gran aceptación entre alumnos y profesores. Es una manera de que los niños tomen conciencia de que hay otras personas diferentes a ellos, pero que son capaces de hacer cosas también. Y es una manera de que ellos se solidaricen o se integren un poquito con esta gente que tiene este tipo de discapacidad. Así, durante todas las semanas se llevarán a cabo diferentes actividades y se trabajará con todos los sectores de la población con el fin de que todo el mundo se dé cuenta de que una persona con discapacidad puede trabajar como cualquier otra. Van a ver cómo funciona un centro ocupacional. Muchos de ellos ya lo saben porque están en centros ocupacionales. Otros no saben lo que es un centro ocupacional porque no lo han conocido. Pero sobre todo nos interesa el tema de las viviendas tuteladas. Que vayan viendo un poco las perspectivas de futuro y otros sitios donde poder ellos hacer su vida a diario, en su vida del día a día. Se trata, por tanto, de sensibilizar a la población en general sobre el mundo de la discapacidad y dar a conocer su enorme potencial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!